Nacido en Sevilla en 1965, era el jefe de la Policía Local de Sevilla desde diciembre de 2019, aunque había pertenecido a este cuerpo antes de ocupar otros cargos de responsabilidad en otros cuerpos policiales y ha afrontado durante estos tres años y medio una experiencia sin precedentes. Bajo su mandato, José Medina, la Policía Sevillana tuvo que gestionar el servicio durante la pandemia, con lo que ello supuso, y tras el confinamiento, la vuelta a la normalidad. Medina ha liderado la gestión policial de importantes eventos de la ciudad durante esos años y se lleva un grato recuerdo de su paso por la Policía Local de Sevilla. Ha agradecido el trabajo, dedicación y entrega de sus compañeros a la Policía Local, de los mandos de los agentes y de sus familias, por saber entender las dificultades que tiene el desempeño de esta profesión. Por último, Medina se ha mostrado emocionado y satisfecho y ha manifestado que cierra esta etapa profesional, dejando abierto su corazón, que siempre estará junto a sus compañeros y compañeras de Sevilla, en la que siempre ha dicho será su casa.